Nacional. Partida. En la primera carrera clásico Action Room del 2011. De inmediato se viene por la parte interior de la cancha Epi Flyer a dominar en el segundo corre Herbal a tan solo medio cuerpo. Los dos potros del clásico Action Room están peleando a la punta. Ya Herbal por fuera está tomando el primer lugar a tan solo pescueso está Epi Flyer. La pelea dura en el primer lugar Epi Flyer y Herbal por dentro Epi Flyer por fuera Herbal 24-1. La marca para los primeros 400 metros en el clásico Action Room en la primera carrera en el hipólogo de Santa Rita. Domina por fuera Herbal por dentro Epi Flyer ya pasa a dominar Herbal y toma medio cuerpo sobre el ejemplar Epi Flyer. Herbal dominando sin embargo Epi Flyer sigue por dentro en la pelea cuando vienen así al giro del último codo en 48-2. La marca para 800. Entran en la recta final del clásico Action Room. Herbal está dominando por fuera en el segundo. Sigue insistiendo Epi Flyer. Domina Herbal por fuera. Epi Flyer sigue insistiendo por dentro. Pero Herbal el de Gerardo Caicedo y Héctor Bravo está dominando el clásico Action Room con el campeón Ordóñez. Y ya luce insuperable en la delantera el dos Herbal. En el segundo Epi Flyer le ganó el dos Herbal. Segundo Epi Flyer.